Después de este vídeo serás un maestro de la ley de la Asunción. En los últimos meses he recibido muchos comentarios y muchos mensajes de personas alrededor del mundo que han visto mis vídeos y que aún así siguen teniendo dudas o aún así no ven sus deseos materializados usando la ley de la Asunción. Si tú eres una de esas personas te puedo asegurar que este vídeo será un antes y después para ti. Y si no conocías o todavía estás introduciéndote en la ley de la Asunción o en la obra de Neville Goddard, esto también te va a servir. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy, por favor no olvides suscribirte a este canal y unirte a esta increíble comunidad de personas que cada día expanden un poquito más su consciencia. Todo el mundo es bienvenido. Hace poco más de un año que me empecé a introducir en la ley de Asunción y en la obra de Neville Goddard y lo que he podido comprobar según mi experiencia es que todas mis manifestaciones se han acelerado desde ese momento. Cosas que pensaba que tardarían más tiempo en llegar o que me parecían demasiado grandes han llegado de forma fácil, sencilla y rápida a mi vida. ¿Y cómo he llegado a este punto? Te preguntarás. Entendiendo esto es muy sencillo y es que lo más poderoso que uno puede tener en esta vida es su imaginación y ser consciente de ese poder que tiene nuestra imaginación. Pensamos que nuestra lógica, que nuestras estrategias nos llevarán hacia donde queremos llegar. Otras personas piensan que la manipulación o usar métodos poco éticos les llevarán a conseguir lo que desean. Pero casi todos ignoramos nuestro más poderoso don, que es nuestra imaginación. Y como decía Neville Goddard, tu imaginación es Dios. Tu imaginación es donde reside la semilla divina de la creación. Todo lo que hace posible lo que ves a tu alrededor. Todo lo que existe en tu vida existe porque una persona lo ha imaginado previamente. Seguro que todos nos podemos identificar con estos sencillos ejemplos. Un día te acuerdas o te viene a la mente una persona que hacía mucho tiempo que no veías o que no te acordabas de ella y misteriosamente a las pocas horas o al día siguiente te encuentras con esa persona. O esa persona te envía un mensaje y te dice, oye, me he acordado de ti. O de repente tienes una idea muy original para un proyecto o para un negocio, pero lo dejas de lado y te olvidas de ello. Y a los pocos días o semanas descubres que una persona que no conoces absolutamente de nada en la otra punta del mundo ha lanzado ese proyecto o ha lanzado ese negocio. Eso es porque la imaginación siempre anticipa a la realidad. Constantemente lanzamos ideas, pensamientos, emociones al campo de posibilidades. Y es que esta es la regla de oro, la regla número uno que debes comprender si quieres dominar la ley de la Asunción. Nunca debes dejar que tu realidad dictamine tus asunciones. Deja que te lo repita. Nunca dejes que tu realidad dictamine tus asunciones. ¿Qué es lo que ocurre cuando en nuestra experiencia vivimos algo que refuerza una creencia negativa y confundimos esa creencia negativa con una verdad universal? Por ejemplo, has sufrido rechazo en las relaciones. Esa emoción intensa de rechazo, dolor y sufrimiento ha sellado a fuego una creencia negativa en tu subconsciente. Puede ser quizás nadie me quiere, no valgo lo suficiente, es que todos los hombres son malos, es que todas las mujeres están locas. Y entonces, como asumimos eso como una realidad, nos lo vamos encontrando más y más y más de forma retirada en nuestra realidad, en nuestro reflejo del espejo. Y en vez de tomárnoslo como un indicativo de que tenemos una creencia negativa que nos está perjudicando, lo que hacemos es usarlo de justificación y de confirmación para decir efectivamente nadie me quiere, efectivamente no valgo lo suficiente, efectivamente los hombres son tal, las mujeres son tal, etcétera, 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 etcétera. Así de poderosa es nuestra imaginación. Es tan poderosa que ni siquiera nos damos cuenta del poder que sostenemos en nuestras manos con nuestra imaginación. Porque la mayor parte del tiempo lo hacemos de forma inconsciente. Si quieres empezar a usar tu imaginación de forma consciente, tienes que empezar a ver las cosas por como son. Tu realidad externa no es más que un reflejo de tus creencias, tus pensamientos, tus emociones y, por supuesto, tu autoconcepto. Es por eso que hay personas que se autodenominan como personas con suerte de forma natural. O como a mí me gusta llamarlos, amuletos andantes. Por lo contrario, hay personas que se autodenominan gente con mala suerte. Siempre están en el lugar, con la persona, en el tiempo y en la situación más desagradable y desgraciada y desquiciada para ellos. Pero están ahí porque realmente sean una persona con poca o con mala suerte o están ahí porque se han asociado con esa identidad de ser alguien afortunado o desafortunado. Yo hice este experimento hace años. ¿Qué pasaría si asumiera que soy una persona que tiene suerte de forma natural? Que siempre está en el lugar y en el tiempo y con las personas indicadas. Pues resulta que efectivamente me vuelvo esa persona. Y por mucho que otros me digan, jolín, qué suerte que tienes, yo sé que no es suerte lo que tengo. Es mi creencia, mi autoconcepto y mis asunciones. Este es el error más común que veo cuando las personas empezamos a asumir. Y es que creemos que asumir algo es autoengañarnos o contarnos algo que muy en el fondo sabemos que no es verdad. Y de alguna manera fingir o ponernos en el papel hasta que se manifieste. Y sorprendentemente no es así. No se trata de convencerte de que eres algo que no eres. Se trata de asumir que ya lo eres. Tampoco es engañarte a ti mismo y tampoco es ignorar tu realidad. Tu imaginación es la única realidad. Espera, te lo vuelvo a repetir. No se trata de autoengañarte ni de ignorar tu realidad. Porque tu imaginación es la realidad. Ya eres lo que deseas. Porque lo que deseas vive en tu imaginación. Y tu imaginación es lo único real. Afirma conmigo y déjame en los comentarios. Mi imaginación es la única realidad. ¿Cómo vas a ignorar una ilusión, una simulación? Que es lo que sabemos que es la realidad. La física cuántica lo está afirmando desde hace años. No puedes ignorar algo que no existe. Porque lo único que existe es tu imaginación. Todo lo demás que ves a tu alrededor en el mundo 3D, en el reflejo del espejo, son meras copias baratas. Son simples bocetos. Y asumir consiste en acercarnos cada vez más y más y más al original, a la imagen original. La imagen perfecta y exacta que existe en tu imaginación. Y es que muy en el fondo, eso es manifestar. Manifestar no se trata tanto de atraer algo hacia ti o crear algo mágicamente, sino más bien quitar todos esos velos de ilusiones y de apariencias que existen entre tu yo y el mundo perfecto e ideal de la esencia de las cosas. No estás intentando manifestar. Ya está manifestado. Ya existe. Reemplaza las gafas, el filtro de tu asunción basada en tus creencias negativas, tu pasado, etc. por la asunción que deseas para tu vida. Reemplaza el filtro del rechazo, la decepción, el desamor, por el filtro de la aceptación, la conexión y el amor incondicional. Si entiendes esto, dejarás de preocuparte y estresarte por cometer errores, por si estoy visualizando lo suficientemente bien, si estoy afirmando de forma correcta. No te puedes estresar por algo que ya existe en tu imaginación, porque tu imaginación es la única realidad. Y esto lo confirma Neville Goddard. Neville Goddard decía lo siguiente, cuando empezamos a identificarnos con nuestra imaginación en vez de nuestros sentidos, ahí es cuando descubrimos la esencia de la realidad. Por ejemplo, imagínate una persona segura de sí misma, con confianza, con una alta autoestima, que sabe lo que quiere, que sabe hacia dónde se dirige en su vida. Y de repente alguien viene y le dice creo que eres la persona más estúpida que he conocido en mi vida. ¿Crees que alguien que sabe perfectamente quién es, que confía en sí mismo, que está seguro de sí mismo, que tiene propósito, que tiene una alta autoestima, eso le puede ofender, eso le puede preocupar? No, porque sabe perfectamente que esa no es la realidad. Sabe perfectamente que la realidad es su propósito, su autoconfianza, su seguridad, su alta autoestima. Entonces no se va a intentar defender, tampoco va a atacar a esa persona que le ha insultado. Lo más seguro es que esa persona mire a los ojos a quien le ha insultado y diga vaya, y le sonría. Porque eso demuestra que efectivamente esas características con las cuales se identifica su autoconcepto de persona confiada, segura, con alta autoestima, son una realidad. Porque su actitud es un reflejo de ese carácter, de esa identidad, de ese autoconcepto. Obviamente te das cuenta y observas a esa persona que te ha insultado de la misma manera que te das cuenta y observas cómo se está desenvolviendo todo en tu realidad 3D, en el reflejo del espejo. Pero eso no importa, porque el filtro, las gafas que llevas puestas, siguen siendo las mismas de tu asunción. Así que, no importa lo que ocurra a tu alrededor, ese filtro se mantiene. Es por eso que la idea de ignorar o no ignorar no tiene sentido. No puedes ignorar algo que no es real, que no existe, que no es verdad. Solo lo puedes observar con el filtro de tu asunción. Asumir una nueva realidad o tu nueva identidad o autoconcepto no significa autoengañarte, no significa ignorar tu realidad 3D o mirar hacia otro lado. Se trata de no acceder a participar activamente en ella. Yo elijo conscientemente no participar de forma activa en una ilusión, en un engaño, en una mentira. Mirar a los ojos y sonreír y decir vaya, qué interesante. Denota muchísima más seguridad, confianza y madurez emocional que ponernos nerviosos intentando evitar algo, resistiéndonos o pretendiendo ignorar. ¿Por qué ibas a ignorar algo que no es cierto? ¿Por qué ibas a ignorar una mentira? Confróntala con la verdad, tu imaginación. Así es cómo se interactúa con el reflejo del espejo cuando estamos asumiendo una nueva realidad y una nueva identidad. Ok, me parece muy interesante esto que está surgiendo por aquí, pero decido conscientemente no participar activamente en ello. En vez de estresarnos porque estamos viendo cosas que no nos gustan, tómatelo como una oportunidad. Y si puede ser, diviértete haciéndolo porque muy en el fondo es divertido, de la misma manera que es divertido para un niño usar su imaginación y su creatividad. Muchas gracias por estar aquí un día más conmigo, por ver este vídeo hasta el final me hace inmensamente feliz que estés aquí apoyándome y viendo y aprendiendo conmigo, creciendo conmigo, creciendo juntos. Recuerda que te quiero muchísimo, muchas gracias por todo y nos vemos muy pronto. Chao. Chau.